Esta reestructuración, este reimpulso desde sus más altos escalones, está llegando a sus escalones intermedios, aquí con los gobernadores bolivarianos, y debe llegar a los escalones municipales en cada estado, en cada región, y debe llegar a los escalones de las bases del poder popular para fortalecer todas las instancias del gobierno y todo lo que debe ser un solo sistema, un solo sistema de gobierno, de un gobierno, de un estado nuevo, un estado social como manda la constitución, y bueno, y una revolución socialista, la construcción del socialismo, esa es la tarea más difícil que puede haber, no hay otra más difícil, yo siempre digo que si me preguntaran qué es más fácil, ir a la luna, por supuesto en un cohete, o construir el socialismo, no tengo duda, más fácil.